Hola noches chicos, yo soy Afe Gutiérrez y estoy en el MLC School y hoy hicimos nuestro primer plugin. El plugin es cuando tú haces deportes mientras recoges basura de la calle para mantener nuestro planeta limpio y cuidarlo. Nuestro objetivo como MLC es salir a hacer ejercicio mientras recogemos basura para ayudar al sector de serrayez y dar una enseñanza de por qué debemos cuidar nuestro planeta y ayudar al medio ambiente recogiendo basura. Para nuestro primer plugin utilizamos guantes y fundas de basura y participamos desde tercero de básica hasta sexto de secundaria. Empezamos nuestro recorrido en el colegio MLC School que está ubicado en la calle José Amado Soler y recorrimos algunas calles para poder continuar con nuestra actividad. Me sentí bastante bien en la actividad del plugin ya que pude ayudar al medio ambiente y ayudarme a mí misma haciendo ejercicio, como también pude concientizar a las personas de que deben de recoger la basura y ayudarse a sí mismo. Lo que la escuela MLC School va a hacer con las basuras recogidas es dársela a una compañía llamada Green Love, ellos clasifican la basura. Gracias Noti chicos por estar con nosotros en el plugin. Bye.